Bueno, ahora mismo nos estamos sintiendo bien, ya que el presidente ha hecho una buena decisión, ya que hemos sido los más afectados ahora mismo. Con la reunión también nos aceptamos bien, porque estamos buscando la solución al problema. Y eso es lo que se quiere, salir de hecho y salir adelante. ¿Va usted a mandarle un mensaje a todos sus clientes, a un llamado a que se vacune? Claro, claro, y vamos a participar, vamos a tratar de que los negocios se estén vacunando, ya que se puede tomar bebidas. Entonces eso es una buena ventaja, la mayoría de clientes de uno no querían vacunarse, porque tienen que durar tres días sin beber. Entonces ya que ellos pueden vacunarse y también pueden beber, entonces vamos a tratar de que en los negocios haya un centro de vacunación para que todo el mundo se vacune. Todo bien, gracias a nuestro presidente, primeramente que tiene la intención, tiene la intención. ¿Le van a enviar a usted un mensaje a su cliente para que se vacunen? Claro que sí, yo soy un ejemplo vivo de la vacunación, yo tengo tres vacunas puestas, así que lo invito a que lo hagan. Pero eso es bueno para la persona, yo me tuve que durar un entre días, pero para las personas que realmente saben cuál es su trajito y eso, que no tengan miedo, puedan vacunarse cualquier día y siete, nuestro negocio vamos a tener disponible varios días, que ya estamos coordinando para que se haga la vacunación allá y poder seguir la rumba. Estamos bastante complacidos, agradecidos con las autoridades, que nos permitan ya desempeñar nuestra función, de manera que podamos garantizar el sustento a nuestro empleado. Muchísimas gracias.